... Pedro Morenés ha acompañado al secretario de Defensa de Estados Unidos... ...Aston Carter en su visita oficial a España. Primero han estado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional... ...donde Morenés ha destacado el nivel sin precedentes... ...de las relaciones entre España y Estados Unidos... ...claves para la seguridad en el mundo. Por su parte el secretario de Defensa norteamericano... ...ha valorado la colaboración española como socio y aliado... ...y ha asegurado que coaliciones fuertes... ...son la única forma de éxito contra el terrorismo. Seguidamente Aston Carter ha visitado el Ministerio de Defensa. Tras los honores, la revista y un homenaje con ofrenda floral... Ambos mandatarios han mantenido una reunión de trabajo con sus delegaciones. En ella han hablado sobre la cooperación bilateral en el ámbito militar... ...y han reforzado su compromiso para mantener la estabilidad internacional. En rueda de prensa, Carter ha señalado que España... ...es uno de los aliados más fuertes de Europa... ...y su aportación a la lucha contra Daesh es muy valiosa. El secretario norteamericano se ha mostrado agradecido... ...por la hospitalidad del pueblo español... ...con los militares de su país desplegados en Rota y Morón. El secretario norteamericano se ha mostrado agradecido... ...y supe y supe y supe y supe y supe y supe. Gracias por ver el video.